bienvenidos bienvenidas amigos amigas empezamos con los solteros solteras economía bueno se te van a presentar retos retos muy interesantes muy importantes y pero tienes todas las cualidades para salir adelante de esos retos y para triunfar revisa minuciosamente todos los contratos y las documentaciones está saliendo de una situación complicada y difícil pero por fin digamos que vas a ser libre vas a ver la luz después del túnel se te van a presentar nuevas oportunidades no te preocupes por lo que dejas atrás por lo que se ha terminado por lo que se ha acabado no te preocupes infinidad de oportunidades van a llegar a tu vida es como que no es que vayas a ver la luz es que vas a ver el arco iris tus sueños se van a ver cumplido vas a trabajar intensamente hasta que consigas tu éxito porque lo vas a conseguir debes de liberarte de algunas ataduras que te retienen y de preocupaciones innecesarias te estás preocupando por cosas que no tienes que preocuparte y tienes ahí un calentamiento de cabeza absurdo haz un poco de actividad haz alguna actividad sal distrae de las cosas que te distraigan que con las cuales disfrutes con las que te sientas bien con la que te dé alegría a nuevas actividades nuevas cosas te llega una estabilidad financiera y una estabilidad también aparte de económica te llega a la estabilidad en el trabajo y estabilidad laboral nuevos recursos en forma de dinero se van a presentar tienes cambio de trabajo y para otros llega un ascenso como un nuevo puesto de trabajo un nuevo un nuevo puesto dentro de tu trabajo donde vas a tener bueno pues vas a mandar a gente o encargado o encargada en algún otro sitio infinitas posibilidades se están acercando a ti es como que vas a ver como te diría yo otros horizontes otra vas a tener otra visión de las cosas de la vida de las personas vas a ver el mundo con otros ojos con otros ojos diferentes porque infinitas posibilidades vas a tener delante de ti deja los miedos porque los miedos lo único que pueden es frenar las oportunidades de que lleguen nuevas cosas así que afronta tus miedos diles adiós y déjalos ahí un poco controladitos para que no te estén fastidiando llega el éxito a tu vida bueno vamos a ver ahora cómo cómo están las emociones tema sentimental tranquilidad relajación todo va a ir muy bien te están diciendo que las cosas se van a ir acomodando que tu vida va a empezar una fase diferente que vas a ver un poquito más claridad en tu vida vienen momentos de sanación a nivel interior sanación emocional y momentos mucho más gratificantes mira a ver qué es lo que tienes por ahí que te produce malestar si son personas si son situaciones analiza qué es lo que tienes cerca de ti en estos momentos que te produce malestar y aléjate sal corriendo tómate unas vacaciones tómate unos días para ti de descanso como de de salir del entorno de hacer lo mismo haz cosas diferentes practica ejercicios sal más a la naturaleza ten más contacto con la naturaleza digamos que te pongas un poquito más en armonía vas a conocer a alguien vas a conocer una persona vas a conocer he dicho una persona nueva en tu vida no es nadie del pasado el amor llega a tu vida vas a conocer una persona que es muy afín muy afín contigo vas a empezar una relación amorosa sentimental con muchísima magia como como te diría yo como algo muy bonito algo muy mágico que te va a hacer estar muy bien para muchos para muchos a largo plazo esta relación que inicie habrá va a avanzar rápida y habrá en terminará en matrimonio esta relación termina en matrimonio bueno y ahora para los que estáis en pareja economía todo va a ir mucho mejor de lo que estaba yendo hasta ahora no te quedes analizando un problema no te quedes parado parada en un problema vienen nuevas cosas nuevas oportunidades nuevos cambios pero deshazte de la indecisión con las indecisiones a veces nos quedamos estancados nos quedamos paralizados tienes que ser fuerte responsable y más diligente es te están diciendo es el momento de moverte deprisa antepon la lógica a tu emoción vienen cambios repentinos confía confía y hazte valer mantente con determinación y sigue adelante es para que estés preparado para las nuevas oportunidades que se están por presentar para algunos tenéis resoluciones judiciales favorables los que estáis pendientes de alguna resolución algún juicio es favorable los cambios vienen ya vas a ser reconocido en tu puesto de trabajo vas a tener un reconocimiento vas a tener un éxito y muchos de tus sueños se van a hacer realidad cree en ti es el final es el final de una situación difícil por la que has estado atravesando pero también te indican que te liberes del pasado para poder evolucionar y que cures las posibles heridas que todavía tengas de ese pasado bueno, tema sentimental tema sentimental estáis en una relación bastante buena amorosa pero también te dicen que tengas paciencia que tengas paciencia porque se tiene que dar una serie de condiciones que ahora están ocultas están escondidas pero vas a disfrutar digamos de felicidad con tu familia con tu hogar vienen avances en la relación de pareja puede que estés en una relación donde tu persona especial bueno, pues sea una persona con mucho temperamento con carácter con mucho carisma sea también un poquito celoso un poquito celosa y esto bueno, pues tienes que tienes que sanar por ahí algo como un pequeño dolor emocional que tienes pero estáis bastante sincronizados vais a estar bastante bastante unidos va a haber muchísima unión va a haber es como que vais a estar muy como muy sincronizados y vais a avanzar en conjunto hacer cosas en conjunto y la situación pareja va a cambiar bastante y todo va a ir muy bien no te preocupes porque es como que todo va a salir de maravilla para muchos esta relación va a terminar en matrimonio bueno, pues esto es lo que hay suscríbete al canal porque así me ayudas a seguir creando más contenido bendiciones y te dejo toda mi paz